Los objetos están compuestos por unidades submicroscópicas llamadas moléculas, y éstas a su vez están compuestas por átomos. A menudo, las moléculas se separan y forman nuevas moléculas. Por otro lado, prácticamente todos los átomos con los que entramos en contacto en la vida, los que están en el suelo, el aire, los alimentos, los que conforman los seres vivientes, tú inclusive, han existido durante miles de millones de años y se crearon en lugares muy distintos a nuestro planeta. Todo empezó hace 14 mil millones de años con el Big Bang, que generó un universo formado por gas. No había ni estrellas ni planetas. El gas estaba formado por átomos de elementos simples, un 75% de hidrógeno y el resto de helio. No existían el carbono, el oxígeno ni el nitrógeno, tampoco el hierro, la plata o el oro. En algunos lugares, la densidad de este gas era mayor que en otros. Por la gravedad, estos lugares atraían más gas y eso reforzó más la gravedad que a su vez atrajo más gas. Con el tiempo se formaron grandes y densas bolas de gas que se achicaron por su propia gravedad y se calentaron en su interior, lo que llevó a la fusión nuclear. Los átomos de hidrógeno chocaron entre sí y formaron helio y liberaron una enorme energía suficiente para contrarrestar la fuerza de gravedad. Cuando la energía emanada de las reacciones de fusión iguala la gravedad que empuja el gas hacia el interior, se produce un equilibrio y nacen las estrellas. Durante su vida, las reacciones de fusión del núcleo de una estrella producen helio, carbono, oxígeno, nitrógeno y los otros elementos de la tabla periódica. Pero al final, el combustible del núcleo se agota por completo. Eso causa una explosión poderosísima, la supernova. Dos puntos a tener en cuenta sobre cómo crean elementos las supernovas. Primero, esta explosión libera tanta energía que la fusión forma elementos con átomos más pesados que el hierro, como la plata, el oro y el uranio. Segundo, los elementos acumulados en el núcleo de la estrella, carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, y los formados en la explosión de la supernova se liberan al espacio donde se mezclan con el gas que ya estaba allí. La historia luego se repite. Las nubes de gas ahora contienen muchos elementos, además del hidrógeno y el helio original. Tienen áreas de mayor densidad que atraen más materia. Como antes, nacen nuevas estrellas. El Sol nació así hace 5.000 millones de años. Eso significa que el gas del que surgió tenía elementos de explosiones de supernova ocurridas desde el inicio del universo. Así es como el Sol tuvo esos elementos. Es 71% de hidrógeno y 27% helio. Si bien las primeras estrellas eran solo de hidrógeno y helio, los otros elementos de la tabla periódica componen el 2% del Sol. ¿Y la Tierra? Los planetas se forman a partir de la misma nube de gas que su estrella en la formación estelar. Los planetas chicos no tienen suficiente gravedad para retener mucho hidrógeno o helio. A pesar de que el carbono, el nitrógeno y el oxígeno son solo el 2% del gas con el que se formó la Tierra, los elementos más pesados forman la mayor parte del planeta. Piensa en esto. Salvo el hidrógeno y algo de helio, el suelo que pisas, el aire que respiras, tú. Todo está hecho de átomos creados dentro de las estrellas. Cuando los científicos descubrieron esto a principios del siglo XX, el astrónomo Harlow Shapley dijo, somos hermanos de las piedras y primos de las nubes. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad. ¡Gracias!